Bienvenidos a este, su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace. El estilo se aprende con el tiempo y en el camino. Y hoy les vamos a dar una serie de puntos acerca de cómo abotonar una camisa cuando no se usa corbata. Porque hay ciertas reglas que es mejor respetar para lucir siempre como un hombre con estilo, que sabe hacer las cosas como debe de ser. No por respetar unas reglas, no por ser un estricto seguidor de reglas, sino por lucir como un hombre que sabe hacer bien las cosas. Yo soy Ricardo Domínguez y les agradezco muchísimo su presencia en este canal. ¿Hasta dónde debe abotonarse la camisa? Existen tres casos para saber hasta dónde abotonarse la camisa y estos son los siguientes. Si la camisa se acompaña con corbata o moño, abotona la camisa en su totalidad. Un traje formal siempre tendrá que abotonarse completamente y sin excepción. Todo hombre con estilo debe tener esto muy claro. Si se luce una camisa sin corbata, el máximo de botones que podrían ser desabrochados es dos, no tres ni cuatro. Si quieres lucir más atrevido, usa un collar discreto. Si se luce una camisa en playas, festivales o alguna fiesta al aire libre, solo en estos ambientes el tercer botón se puede desabrochar. Ahí sí es posible y admisible. Muestra libre y relajado, pero tampoco luzcas tu pecho sin mi desnudo por desabrocharte más de cinco botones. No parezcas un mi rey snob. Es de mal gusto aun cuando tengas el pecho de un modelo. Ten en cuenta que lo mejor es abrocharse todos los botones o dejar como máximo dos botones desabrochados, pues estas dos opciones siempre hablarán de ti como un conocedor del estilo y que además te evitará de enseñar de más, pues solo un buen seductor sabe hasta dónde mostrar para dar camino a la imaginación. Esto es todo lo que tenemos que decir el día de hoy acerca de cómo abotonar una camisa cuando no se usa una corbata. Les agradezco su atención al video y les pido que le den like, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Muchas gracias. Gracias.